¿Qué sensación tienes en un día como este, después de probar parte del Deportivo de la Presencia del Cello en un número de años vitoriano? ¿Qué sensación tienes ahora mismo después de haber resultado? La sensación de que he cumplido un sueño, pero sobre todo un objetivo. Esta es mi temporada en el club y desde que entré soñaba con este momento y ha sido aquí en Copa del Rey y en el Centenario, así que hemos ganado, así que poco más puedo pedir. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cuándo te informa el míster? ¿Cuándo te empiezas a mentalizar de que ibas a debutar en competición oficial? Me comunicaron después del partido que nos aplazaron en Ibaia el otro día en Liga y me dijeron que entrenaba ayer con ellos y que estuviese preparado. La verdad que muy contento. No sé si te parece que ha costado un poco más de lo previsto. Sí, yo creo que el UNAMI ha estado bien defensivamente. Lo que nos ha faltado a nosotros ha sido un poco de verticalidad. Hemos jugado muy horizontal, pero bueno, al final ha entrado uno y después los otros, así que estamos en la siguiente ronda, así que contento por ello. ¿Y desde ese momento en que Ibaia te comunica que vas a jugar, cómo ha sido estas horas, estos días, en casa, yo qué sé, con la cuadrilla? Pues se lo dije a mis padres, he estado muy contento, a mi primo también, he estado muy orgulloso de mí y al principio sí que he estado un poco nervioso, pero luego he estado tranquilo y pensando en el partido y muy bien.